mi nombre es abramley berenstein para los que no me conocen es un placer poder estar otra vez acá con ustedes saben que el tema de hoy por lo que dijimos lo mandamos en el flyer va a ser shalom bait y violencia de género un tema muy especial quiero comentarles que antes de que comienza a hablar ayala es una experta en el tema me consulté también hoy hablé con el y sabemos que hay dos temas principales que en este caso trata a la una violencia de género que vamos a hablar hoy y otro que es el tema de abuso en niños es un tema muy delicado que según me dijeron no es conveniente hablarlo así públicamente por supuesto que personalmente en privado es un tema que el que tiene problemas puede hablarlo consultarlo con su rabo en este caso con ayala no hoy en otro momento pero lo que sí obviamente el tema de shalom bait es algo fundamental que quiero decir unas palabras antes de invitar a hablar está escrito en el zohar akadosh que la persona está compuesta por todas las fuerzas de los animales tiene la persona adentro por eso muchas veces los hajamín nos dicen uno tiene que haber que se levante a la mañana como un león que yo no soy un león siempre uno tiene la fuerza del león tiene la fuerza de un gato de un perro de un elefante de todos los animales tenemos esas fuerzas adentro por eso dicen los jamín que la persona que no controla sus fuerzas la persona que no cambia sus cualidades puede llegar a ser peor que los animales porque porque la persona tiene inteligencia tiene habla e inteligencia que son dos elementos muy fuertes que la persona con esas fuerzas que tiene espirituales de los animales puede llegar a ser cosas muy pero muy graves en el tema de shalom bait hablamos muchas veces de benam la javeró benam la javeró dicen los jamín que muchas desgracias que pasan hoy en día lo aleinu muchas veces les consultan acá los doles israel para que no sabe yo estoy en benébrac hace unos 20 años y tengo el sejú de estar muy cerca de los doles israel y siempre cuando pasan cosas graves cosas raras en nuestra sociedad los hajamín dicen casi siempre que hay que le taquen benadam la javeró que es las relaciones interpersonales hay muchas pruebas en la torá yo lo traje en un shiur que benadam la javeró es más importante que benadam la macom todo es importante por supuesto shabbat es súper importante no hacer idolatría comer casher hay muchas cosas súper importantes en la torá pero así todo dicen los jamín que benadam la javeró es todavía más importante que eso y lamentablemente 10 se hará se mete en eso y escuchamos cosas no muy lindas eso en cuanto a benadam la javeró ahora hay una cosa en la torá muy pero muy especial que no vemos en ninguna mitzvá nunca está escrito en la torá que a kodosh hu dicen borren mi nombre para que alguien cumpla shabbat 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 es algo fundamental a kodosh hu nunca dice hay una persona que hace idolatría borren mi nombre si está dispuesta a no hacer idolatría y así con todas las mitzvot súper importantes de la torá ahora hay una cosa una sola cosa en toda la torá en toda la torá que ayer dice borren mi nombre para que para que haya shalom bay que vemos de acá la gravedad de borrar el nombre de a kodosh hu es algo tremendo pero así todo dice a shem no me importa mi nombre que lo borren para que para que haya shalom bay vemos de acá la importancia tan grande que tiene en la torá el tema de shalom bay que en el sata shem vamos a hablar un poquito hoy un poquito yo y después en el sata shem va a hablar ayala yo recuerdo una vez que estaba estudiando el tema del cas del enojo me estaba por enojar con una persona y recuerdo que había estudiado que está escrito en los hajamín que había una vez una persona que le levantó la mano a alguien que es que le levantó la mano no que le pegó le hizo así le levantó la mano sin pegarle ya esa persona no la dejaban entrar en ganeden y está llamada raya para los hajamín un malvado no por pegar no por empujar no por hacer nada simplemente por levantar la mano a alguien vemos acá la gravedad que tiene ese tema en benal a javier hoy por supuesto en lo que es nuestro tema que es shalom bay está escrita en la guimara en que tuvo 62b el que lo quiere ver una historia increíble de rab rejumi que dice ahí la guimara dicen nuestros sabios que rab rejumi era un tzadí que estudiaba en la yeshiva de robe todos los años estudiaba en la yeshiva no era como hoy que era fácil ir volver hay bajajen y eshivot por todo el mundo es muy fácil estudiar en todos lados pero antes había y eshivot muy lejos a veces los hajamín tenían que ir mucho tiempo a estudiar y después volvían a veces volvían una vez por semana una vez por mes pero rab rejumi volvía solamente el bion kipur el bion kipur estaba todo el día estudiando día y noche el bion kipur ok qué pasó dice la guimara que una vez rab rejumi no volvió porque se olvidó se quedó como si se sacó en el imud estaba estudiando fuerte 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 no tenía calendario como hay hoy quizás así muy fácil no tenía un recordatorio en el teléfono no tenía no le podía mandar un whatsapp a la mujer decirle mi amor mira me retrasé no se olvidó se quedó qué pasó en ese momento dice la guimara que la mujer lo está esperando ya va a venir ya va a venir mi amor ya viene ya viene eres bion kipur no hay por año lo veo no vino la mujer derramó una lágrima no que le agarró un infarto no que derramó la una lágrima derramó la mujer en ese momento se le cayó el techo a rab rejumi se murió pregunta rao james mulevich tan grave es que le hizo sufrir la mujer que se le cayó el techo se murió ahora es mucho peor porque es mucho peor porque ahora se quedó viuda no haré no entonces que es peor mejor que sufra y que después de un tiempo venga el marido y le pida perdón y listo entonces cómo puede ser ahora mucho peor la mujer se quedó viuda porque porque derramó una lágrima dice rao james mulevich y así dice mucho jamín ben adam la javeroy en este caso el hombre con la mujer es como fuego qué quiere decir cuando yo pongo la mano en el fuego si tengo intención de ponerla o si no me di cuenta que la puse cerré los ojos y si así con la mano justo había fuego me voy a quemar igual no importa si tengo buenas o malas intenciones lo mismo lo que es ben adam la javeroy en este caso hombre y mujer si uno hace sufrir al otro entonces por más que no tenga las intenciones va a pagar un costo muy caro cuánto más si la persona tiene intención y james vejalira hace sufrir al otro también es sabido que dice la gemara voy a hablar unos minutitos más y le voy a dar la palabra yala la gemara dice en bababatra que pnina dice la silla le shim shamaim estaba pnina y estaba haná neviá es sabido que pnina tenía hijos y haná neviá no tenía hijos y que hacía pnina la silla sufrir le decía haná vení vamos a comprar zapatos para los chicos ay no no perdón no tenés hijos haná vamos a jugar ahí al parque a la plaza ay no perdón claro no tenés con quien jugar no tenés hijos vamos a comprar zapatos para los chicos no no vos no tenés la hacía sufrir pero para qué la hacía sufrir dice la gemara que tenía las mejores intenciones que quería que hanaga tefilá más tefilá de esa forma a gem le mande hijos cuenta la gemara que luego que empezó a tener hijos haná por cada hijo que tenía haná se le morían dos apnina cómo puede ser lo hacía le shim shamaim como dice todo le shim shamaim en aras del cielo con las mejores intenciones sí pero le hizo sufrir le hizo sufrir tuvo que pagar un costo muy caro y así hay muchas gemarot que están escritas sobre la importancia que tiene el tema de shalom bay sobre la importancia de benam la javeró hoy a la mañana hablé también con el rabbi Zilvestein le comenté que íbamos a hacer un shiur de shalom bay violencia de género que se puede decir unas palabras dijo mira está escrito ule abraham etib aburá abraham abinu todas las tzlajá que tenía todas las riquezas que tenía por quien eran por Zará por su esposa entonces muchas veces el hombre no tiene éxito en muchas cosas dice por qué quizás una de las cosas no podemos decir cada caso es especial pero hay que como se dice fijarse bien como es el tema benam la javeró y ahí mismo el midrash meam lo es dice que la persona tiene que tener mucho cuidado de no hacer sufrir a su esposa y no como esos reyayim esos malvados que las hacen sufrir que las hacen cosas muy malas e incluso sabemos que no solo el daño físico el daño con la palabra a veces es igual o es mucho peor que el daño físico es algo muy difícil de reparar por eso quiero terminar hay mucho más para hablar pero sabemos que uno de los nombres de Hashem es Shalom también del Meshíaj el Meshíaj uno de los nombres es Shalom así que Besat Hashem que sabemos que si hay Shalom en la casa la Yejiná está presente por supuesto hay muchísimo más para hablar ya hablamos mucho de Shalom y Besat Hashem vamos a seguir hablando que es algo que todos tenemos que reforzarnos y mucho más en este caso que Hashem y Hadid ya tenemos que hablar de un tema que se escucha lamentablemente mucho en el último tiempo ahora sí quiero presentar a Ayala hace unos meses vi una charla que me mandaron de ella realmente me gustó la forma de enfocar el tema vi que es una persona muy preparada que es especialmente como dijimos es especialista en lo que es violencia de género y también problemas abuso en los menores la gente piensa que los Jaredim son todos Tzai Kim son todos Rav Haim Kanievsky pero no lamentablemente no por eso siempre dice Hametech no juzgar a la Torah por los judíos la Torah lo que nos dice lo que dije es un poquitito y mucho más de cómo uno tiene que cuidarse en las relaciones interpersonales algo que no lo va a ver en ninguna parte del mundo solamente en nuestra Torah y tenemos que saber que todos tenemos cualidades malas y tenemos que mejorarlas por lo tanto Ayala Lipinski es uruguaya hace unos 20 años aproximadamente más o menos como yo que estamos que está acá en Israel trabaja en una organización muy conocida que es Mahané Mahané es tal como respuesta a toda la necesidad que hay sobre el tema que hablamos antes esos temas es psicoterapeuta experta en tratamiento de abuso infantil y violencia en el matrimonio también es estudiante PhD de la Universidad de Haifa Brianna Rama mamá de 8 hijos conferencista es supervisora clínica y seguro que muchísimas cosas más que si seguimos diciendo se nos van ahora así que queremos agradecerle a Ayala si van a tener alguna pregunta se puede hacer por el chat y después yo voy a pasar por el chat también mi contacto y Ayala va a poner su contacto así que le damos la palabra muchas gracias Ayala y bienvenida hola buenas tardes buenas noches para buenos días para toda la gente del mundo primero que nada le quería agradecer al Rave Bernstein por esta oportunidad por poder estar acá y compartir un poquito los conocimientos estamos los dos hace 20 años en Israel pero definitivamente yo no hablo español tan lindo me formé en Israel toda la carrera y hay veces que me faltan palabras técnicas o no sé exactamente cómo se hacen ciertas cosas así que ya les pido a todos disculpas si hay cosas que no son específicamente claras se puede preguntar o que me ayuden con palabras que acá y allá de repente me pueden llegar a faltar bueno entonces voy a poner acá una presentación que preparé para que la charla sea un poquito más fácil de llevar y más clara ahí se ve bien todos la ven bien ok listo bueno vamos a empezar perfecto bueno muchas gracias yo les aclaro que puse las camaritas en chiquito para poder ir siguiendo mejor más fácil la presentación el powerpoint así que si llega a haber una pregunta y ven que no no me di cuenta que alguien me avise ok quiero contar un poquito del tema yo creo que después de la introducción inigualable de acá del Robert Bergenstein es difícil mucho que más se puede decir y hablar al respecto pero definitivamente yo creo que especialmente no solo obviamente en el mundo religioso el tema de la violencia en el matrimonio es un tema universal es un tema que afecta a todos los sectores vamos a justamente hablar de eso ahora y es un tema que hay que entenderlo porque muchas veces especialmente en las comunidades religiosas de vuelta no únicamente comunidades judías o sea en todas las comunidades por ejemplo que están basadas en la fe puede ser judaísmo puede ser cristianismo puede ser cualquier otra sociedad del estilo hay por lo general una visión de mantener el hogar de mantener la paz en el hogar de mantener la armonía en el hogar y muchas veces la educación pasa por decir bueno todo sea por mantener la paz en el hogar uno tiene que muchas veces decir bueno a lo mejor voy a voy a ceder a ciertas cosas que me gustaban antes y ahora no porque a mi pareja le va menos o le va más pero hay un punto y eso es lo que vamos a hablar hoy que es un punto y es un límite muy 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 finito muy finito que es ese límite exactamente lo que va a ser el día de mañana la gran diferencia entre lo que es un pequeño a lo mejor problemita de pareja ok que es una cuestión como dijimos antes a lo mejor de ceder un poquito a lo mejor de charlar las cosas a lo mejor de una terapia y de lo que es la violencia en la pareja ok en esto si voy a corregir yo no me dedico específicamente a la violencia de género sino a la violencia en la pareja y que es muy diferente porque el foco de la violencia es diferente está más dentro del marco familiar y del control en la familia y eso justamente es lo que vamos a tratar de estudiar hoy porque el problema es que pasa en todos lados y le puede pasar a cualquier persona y acá justamente propuse la pregunta del perfil de la mujer golpeada se dice la mujer golpeada por más de que la violencia después vamos a entender de que la violencia hasta que llega a los golpes físicos por lo general no es lo más común es menos los porcentajes es mayor los porcentajes de otro tipo de violencia pero yo quiero saber qué piensan ustedes a lo mejor no sé si se puede abrir los micrófonos pero me gustaría escuchar qué piensan ustedes qué es la violencia qué es el perfil quién es quién es la mujer golpeada abrir los micrófonos si pueden abrir de a uno y después cerrarlo por favor una sola cosita que lo hablé con mucha gente Abraham Adolfo habla hay violencia de ambos lados hay violencia hacia el hombre bien y hay películas que hubo violencia hacia el hombre y física también eso es todo yo me voy a meter en la conversación y le voy a decir que usted tiene exactamente la razón pero pero no solo que tiene la razón los índices que después los vamos a hablar son diferentes y el hecho de que hoy hablemos y el hecho de que hablemos hoy de la violencia hacia la mujer obviamente que no significa o devalúe la problemática también terrible y no menos terrible de la violencia en contra de los hombres o en contra de los niños o en contra de la tercera edad pero en este caso en la violencia de la pareja hay también violencia de la mujer hacia el hombre es verdad es menos estudiado porque también es menos común ok si de 4 de cada 10 mujeres sufre violencia en los hombres es a lo mejor 1 ponele ok de cada 10 por lo tanto hay mucho más foco en la pareja en la mujer por otras razones también que las vamos a explicar a continuación pero bueno volvamos un poco a la pregunta ¿cuál es el perfil de la mujer golpeada según ustedes? acá ¿qué tal? acá mi nombre es Esther Ferrerovich un gusto quiero agradecer al Rabino Benestey por invitarme porque justo estoy en este tema en un grupo de mujeres que nació por un caso de violencia de género obviamente como dice este señor Adolfo hay hombres hay hombres golpeados pero acá el tema de la mujer golpeada no solo es la mujer golpeada como dijo hace un ratito el Rabino físicamente sino que hay una parte en el Shulhan Arus que dice que un problema de dinero se soluciona y uno resarse uno va y hace un resarcimiento si uno le debe dinero a alguien pero cuando uno estafa emocionalmente a una persona también significa violencia va por ejemplo con ilusiones promesas y un montón de cosas y la mujer se ilusiona y después resulta que se encuentra con un perfil que nada que ver con lo que era mientras era el noviazgo y ahí eso significa justamente la mujer recibe golpes emocionales que a veces son mucho más contraproducentes que un golpe los dos los dos son violencia pero mucho más costoso para restaurar es justamente lo que tiene que ver con la parte de las emociones ok bueno Esther te agradezco muchísimo tu propuesta la pregunta igual la vuelvo a enfocar un poquitito más y es cuando nosotros pensamos o se nos viene a la mente perdóname una sola acotación el hombre denuncia menos listo no más denuncia mucho menos el hombre se calla más la boca por vergüenza dale no te interrumpo más el hombre se puede defender perdón discúlpeme yo no quiero ser mala onda tenemos 40 minutos podemos seguir hablando los hombres si quieren pero yo me corro porque yo no sé lo que pasa en el lado de los hombres pero yo diría que ahora tratemos de volver a enfocarnos al tema de la charla entiendo que a lo mejor hay ciertas personas que a lo mejor menos les puede llegar a interesar pero si entendemos para la gente que si vino a escuchar específicamente sobre la violencia de pareja contra las mujeres y de vuelta no estamos diciendo en ningún momento de que la violencia contra cualquier otra persona sea menos importante pero la charla hoy específicamente sobre este tema entonces vamos a dejar ahora a lo mejor estas cosas de lado y bueno vamos a seguir así un poco ahí más quería decir la pregunta era básicamente cuando yo pienso en una mujer que pasa por violencia en la familia ¿cómo me la imagino? me la imagino una mujer débil uno de los problemas principales perdón uno de los problemas principales es el autoestima ok la autoestima sí hola buenas tardes perdón yo vi que levantan la mano así que yo les voy a dar el permiso yo no sé cómo usar esto me parece yo cuando les doy permiso pueden abrir el micrófono así no sé juntan dos personas gracias si le van a por favor ok una de las reacciones de las personas de las señales que muestran es que reaccionan en forma a la defensiva con mucha facilidad tienen la autoestima baja también adquieren una actitud muy sumisa manifiestan signos de estrés son desconfiadas se echan las culpas se culpan muy se culpan de todo no le ven salida a las situaciones y se avergüenzan con mucha facilidad perfecto muchísimas gracias alguien más vamos a tener que continuar si una persona a lo mejor que quiera compartir una idea de que me imagino cuando escucho que una mujer pasa por violencia yo a ver hola yo quiero decir algo este hola soy Miri mira yo pienso bueno yo no estoy de acuerdo con Levana lo que ella está diciendo yo pienso que no tiene nada que ver con la autoestima y todo eso yo pienso que mucho tiene que ver con la educación que les dan a los hombres porque me parece que en la generación pasada los hombres estaban educados como que ellos eran los que mandaban en la casa y los que decidían y los que todos tenían que hacer lo que ellos dicen no había manera de decir otra cosa la esposa ni los hijos ni nadie esto pasa muchísimo en nuestro alrededor y yo pienso que es mucho por eso porque como vienen de Siria o vienen no sé también puede ser que es que no conozco pero yo conozco la educación que viene de Siria y ahí tienen entendido que la mujer tiene que ser sumisa ella no puede hablar no puede decidir no puede hacer nada todo lo tiene que decidir el esposo y bueno pues así es ok y ahora Abigail le beso ok Abigail y después vamos a continuar hola Yala hola Abby ¿cómo estás? bueno yo estoy bien considero que si hay un perfil de la mujer golpeada obviamente es una mujer que viene con creencias de toda la vida a la que se le enseña cómo es el ciclo de la violencia porque existe el ciclo de la violencia si hay un perfil hay mujeres que están más predispuestas a ser víctimas y a tener un perfil de caer bajo la violencia bueno muchas gracias vamos a seguir ahora les voy a contar un poquito qué es lo que muestran los estudios y es que todas no escuché a muchas personas pero por lo menos las mujeres que sí dieron sus opiniones les quiero contar que todas tenían razón y ninguna tenía razón es como una cuestión media compleja no existe en verdad un perfil para una mujer que pasa el abuso ¿en qué siente? ¿a qué me refiero exactamente? cuando nos imaginamos también en qué es un perfil una mujer que entra a una relación no entra a una relación en la cual el día que ella conoció al hombre él le dijo hola ¿cómo andás? y le dio una cachetada el abuso nunca empieza así ¿ok? y las mujeres que sufren de violencia en el hogar por parte de sus parejas son mujeres con problemas de autoestima son doctoras en hospitales abogadas juezas modelos limpiadoras de casa no hay perfil entonces obviamente esto lleva a la pregunta entonces ¿qué significa que no hay perfil? ¿qué significa que cualquiera cualquier mujer puede de repente sufrir violencia en el hogar? sí sí como dijo Abby sí hay ciertas cosas que es verdad que es lo que se llama por ejemplo lo que se llaman como los los behaviors tipo que son las conductas sí pero no solo son conductas es lo que se llama transgeneracional ¿ok? que es verdad que una persona que por ejemplo vivió ciertas cosas en la vida y tiene tendencia a lo mejor a ser más débil emocionalmente puede ser que a lo mejor en ese caso también le sea más difícil salir del ciclo de la violencia pero el problema es que no vemos que las únicas mujeres que caen en relaciones violentas son las mujeres que pasaron por relaciones violentas en su infancia hay mujeres que vienen o venían de familias perfectamente estables y también de repente se casaron con un hombre que después de 2, 3, 4 años o menos empezó a tener comportamientos violentos entonces vamos a tratar de entender un poquito qué es lo que pasa acá y cómo puede que suceda alguna cosa así y si hay manera también de prevenirlo o de preverlo ¿ok? entonces si vamos a acá vamos a ver un poquito lo que se llama la epidemiología dijimos que una de cada tres mujeres de repente hay otros estudios que dicen que son una de cada cuatro puede sufrir de abuso o violencia durante su vida esto es una abominable violación a los derechos humanos pero continúa siendo una de las pandemias más invisibles y poco conocidas de nuestros tiempos esto lo dijo Nicole Kidman nada más y nada menos pero la realidad era yo antes dije cuatro de cada diez mujeres me equivoqué perdón era una de cada cuatro mujeres ¿ok? creo que uno de cada diez eran los hombres uno cada cuatro mujeres sufre de violencia en el hogar ¿ok? y diecinueve por ciento el cuarenta y cuatro por ciento de las mujeres que dentro de un marco violento deciden abandonar su pareja violenta sufren de revictimación ¿qué significa eso? que una mujer decidió esta persona o pudo tener la capacidad de irse o de reconocer que estaba dentro de una asociación violenta se fue dejó a su marido o dejó a su pareja pero lamentablemente este es el protagonizaje de que esta mujer seguramente mañana se vuelva a encontrar dentro de una relación violenta ¿por qué? es otra cosa que vamos a tratar de ver y aclarar durante la charla ¿qué es lo que sucede y qué es lo que le sucede a la mujer una vez que entró dentro de un ciclo de violencia? en Israel aproximadamente son las 200.000 mujeres por año que llegan a las servicios sociales policía o lo que sea por violencia el problema es que en los sectores por ejemplo religiosos o en los sectores de minorías como el sector árabe que todo el tema de la violencia familiar se deja dentro del marco de la familia o del marco de la comunidad no se habla para afuera por una cuestión de proteger también el orgullo de la familia o cosas así entonces las mujeres no tienden a ir a reportar los abusos o no les cuentan a nadie o se queda mamá entre familia por lo tanto y en Israel por ejemplo es uno de esos países que lamentablemente las estadísticas no son exactas en el verdadero número de violencia en la familia en el matrimonio encontré esta frase que me pareció también maravillosa que decía y todo comenzó el día que él me hizo creer que sus celos eran amor entendamos un poquito cuál es la psicología detrás de la violencia y vamos a empezar por esto número uno la violencia de la pareja es un comportamiento sistemático y controlador o sea que como dije antes no es que Juan conoce a Graciela espero que acá no haya ningún Juan y ninguna Graciela le dice hola qué tal qué tonta que sos ok no funciona así primero está el tema del enamoramiento hay todo una cuestión también psicológica de la parte del agresor que es la patología del narcisismo muchas veces que necesitan que su pareja o las personas alrededor estén todo el tiempo como en un wow con ellos se dice itpalut en hebreo pero en español admiración como una constante admiración pero ese amor como es lo máximo no hay nadie más que vos y todo eso pero tras de todo ese marco existe una persona un hombre muy muy débil y con y con mucha mucha ansiedad entonces el miedo a perder ese lugar como del idealismo ok de la mujer hacia él lo llevan a crear todo tipo de redes como para como para asegurarse de que ella nunca va a dejar como de admirarlo el problema pasa es que este tipo de cosas obviamente en todas en todas las parejas hay discordias y en todas las parejas hay males entendidos e incluso uno puede querer una cosa y el otro quiere querer otra cosa pero en este tipo de perfil del hombre controlador o del hombre violento cuando cuando yo le doy lugar al otro a existir y el otro tiene sus propias necesidades y sus propios pensamientos y sus propias emociones entonces eso pone en peligro mi existencia porque el día que ella vea que a lo mejor yo no soy perfecto y el día que ella vea que a lo mejor no soy Jalila Dios entonces eso boicotea su autoestima entonces él tiene que asegurarse por las buenas o por las malas de que ella lo necesite ¿se entiende? la violencia en este caso entonces no pasa únicamente porque tengo un barrinche y no sé si es el que me gustó y te pego un sopapo pasa por algo mucho más profundo y por eso dijimos al principio que hay que saber exactamente cuál es el límite cuál es la diferencia entre un problema Shalom Bait o sea un problema de una discordia o no estar de acuerdo en cómo vamos a buscar a los chicos y una necesidad psicológica por parte del hombre violento en este caso en la cual todo su matará o sea todo su su ayúdenme matará ok su goal sería en inglés es poder tener control objetivo gracias gracias todo su objetivo es poder tener control en toda la parte lo que sea la parte física emocional psicológica mental económica de su pareja entonces volvamos la violencia puede ser por parte de una pareja íntima actual o anterior ok qué significa las personas piensan bueno ya está lo dejó se divorció no a otra cosa no la violencia puede seguir la violencia puede seguir por ejemplo en que en las redes sociales él sigue no sé poniendo comentarios humillantes en contra de ella cuando estamos hablando de casos de divorcio por ejemplo la violencia sigue en que no le pasa plata por ejemplo para los chicos le dice voy a llegar a tal hora llega tres horas más tarde ok etcétera etcétera o sea la violencia continúa incluso que si la mujer dejó al hombre violento y está diseñada para lograr mantener el poder y el control dentro de una relación que eso es lo que yo dije antes que es lo más importante no pasa por pelear por pelear pasa por tener control sobre la otra persona hasta acá estamos claro porque esta es la parte más importante yo creo de toda la charla porque eso es lo que nos va a dar la pauta el día de mañana que si una amiga una hermana una tía una compañera nos cuenta che me mira los mensajes qué pesado tenemos que escuchar tenemos que empezar a saber escuchar de que no es que se preocupa por mí hay una gran diferencia en preocuparse por mí y en tratar de controlar exactamente lo que hice con quién hablé con quién hablé cuándo lo hablé por qué lo hablé la violencia de pareja íntima incluye violencia física que puede ser actual o a la amenaza de por ejemplo tipo si no te estás calladita te voy a dar un date quieto ok o hacer así con la mano qué te pasa qué te pasa como la amenaza física no es que le llegue a pegar incluso les voy a explicar de que el miedo a que pueda llegar a pegar es más severo psicológicamente que el golpe mismo el golpe mismo ya está lo sufrí ya pasó ya me terminó de pegar pero el miedo que en cualquier minuto puede llegar y me puede no sé agarrar de los pelos y revoltear por la casa tirarme por las escaleras cosas que pasan eso es peor en cierto modo aquel golpe en sí mismo la violencia sexual por ejemplo es la violencia en la cual la tristeza es que dentro del matrimonio muchas veces las preguntas salen en que existe la violación dentro de la pareja o dentro del matrimonio por supuesto que sí y es cuando el marido le explica a la mujer mira según en el caso por ejemplo de la ley judía una mujer que yerá tiene que hacer tiene que hacer la voluntad de su marido yo en este momento decidí que esto es lo que quiero y tenés que hacerlo la cual la alajá yo no soy obviamente experta en la alajá pero estudié un poquito el tema está en contra absolutamente de una posición así lo que pasa que en este caso el hombre utiliza las normas religiosas y la transgiversa para justificar su acto violento verbal todo tipo de obviamente eso está claro agresión emocional y mental o psicológica como por ejemplo dijimos antes el tema de las amenazas el tema de hacerle creer que está loca le moví una cosa al lugar te pique que no me mueres no sé qué me estás hablando yo no sé estoy escuchando las conversaciones estás totalmente paranoica se llama eso en inglés gaslighting es un término y es hacer creer a la otra persona que está loca mamás ok yo no dije nada no vos dijiste esto no pero yo no lo dije no sé si lo dijiste bueno te acordás estás cansada se ve ok cosas así violencia hacia los niños por ejemplo la violencia hacia los niños muchas veces es una violencia que en realidad el foco no está realmente en los niños sino es para es para aviolentar a la mujer ok muchas veces eso se ve en segundas nupcias ok que el hombre cuando está enojado con su mujer se las agarra con los hijos de ella por ejemplo ok pero en realidad en realidad el foco es a la mujer no es a ellos por más de que ellos son los que al final reciben la violencia económica he conocido casos de por ejemplo mujeres que ellas financiaban ellas mantienen su casa ellas son las que traen el cheque todos los meses y le dicen al marido escúchame necesito ir a a esta ciudad no sé qué el pasaje cuesta 25 shekel y le da 30 y si no le trae los 5 shekel del cambio lo que le espera le va a dar exactamente o los 25 shekel y si fueron 26 traeme el cambio y social la parte social por ejemplo es cuando el hombre empieza de a poco dentro de sus mecanismos de control a crear un estanciamiento entre la mujer y todo su círculo social ya sea sus amigas sus familias sus cotrabajadores tu mamá se mete en todo tu hermana no es suficientemente senua modesta o inteligente esta amiga te tiene celos no te conviene estar con ella ellos no son una buena influencia para vos ella te mete cosas en la cabeza y así así sigue el tema de la violencia y como dije antes este tipo de actitudes no empieza al otro día del matrimonio son de a poquitos y todo siempre es mezclado con una cucharita de azúcar entonces ¿qué pasa? no es como que un día ¿ok? estuvo todo el tiempo todo mal y eso justamente es una de las partes más trágicas porque las mujeres todo el tiempo están fundas pero tenemos momentos buenos es verdad pero dentro incluso de los momentos buenos es parte también de la manipulación emocional o sea ahora estás enojada conmigo porque te dije no sé qué cosa pero ayer cuando fui te compré un vestido ah entonces eso no cuenta es como que una cosa compensa a la otra ¿se entiende? si hay hasta acá algo que no está claro que por favor alguien avise pueden a lo mejor escribir en el chat a lo mejor es más fácil para mí ver bueno sigamos entonces esta ansia racional de dominio de control y de poder sobre la otra persona es la fuerza principal que alimenta la violencia doméstica entre las parejas de vuelta no es solamente que el hombre tiene un capricho o no se puede controlar hay algo también de eso pero la verdadera base de la violencia es el tema del control sobre el otro tal y como nos indica este conocido psiquiatra Luis Rojas Marcos que es un psiquiatra español lo que en último término genera el maltrato es el deseo de poder sobre el otro a menudo empleado para ellos los roles tradicionales de género o sea que por ejemplo en muchos casos lamentablemente lamentablemente el hombre por ejemplo en las sociedades más occidentales el hombre es el que trae la mayor parte del sueldo entonces también va a utilizar ese tipo de cosas o por ejemplo en los mundos que son religiosos el poder del habla el poder por ejemplo de quien toma las decisiones en las casas y todo eso lo cual nos lleva también a una a un punto muy controversial y es que en realidad por ejemplo si nosotros vemos como dijo también el Rao Bernstein todo todo el ay de vuelta se me fue Matt alguien me había escrito acá espectacular como era la finalidad toda la finalidad por ejemplo de la Torah es que nosotros seamos mejores personas seamos mejores esposas mejores esposos mejores todos entonces como puede ser por ejemplo que estudies muestren de que cuanto más religiosa la persona muchas veces el nivel no es que todas las personas religiosas pero el nivel de agresión por lo general sube no hace sentido entonces o no es tan religioso o no es tan violento ¿no? ¿qué está pasando? bien vamos a aclarar un poquito eso el punto pasa porque en este caso por ejemplo el hombre transversa como dijimos antes los preceptos de la Torah justamente para justificar sus actos de violencia y para así preservar una autoestima positiva yo soy bueno yo le doy todo ella se pasa quejando nunca está feliz con nada yo no entiendo qué le pasa otros amigos que yo tengo no le dan ni tres pesos y a ella yo le di cinco cinco pesos no tres ok y se queja porque en realidad ella necesita veinticinco ok ese es el punto pero no cuenta esa parte pero eso es lo que dice cuenta a sí misma ok las consecuencias vamos a hablar un poco de las consecuencias de la violencia en la mujer para empezar hay un daño continuo a la salud física y a la salud mental hay inestabilidad emocional que después justamente él también se agarra de eso de decir ella está loca no la ves que está de remate ok tipo de comentarios así ansiedad ok el consumo de drogas muchas mujeres lamentablemente o especialmente jovencitas están dentro de parejas violentas van al tipo de consumo de drogas para poder escaparse un poco de la realidad violenta la dependencia lo que se llama el codependent las relaciones codependientes o sea empieza a afectar tanto la autoestima de la mujer que no necesariamente estaba antes el problema eso es lo que hoy quiero aclarar no necesariamente una mujer que entró en una relación violenta es porque tenía bajo autoestima ok muchas veces la bajo autoestima y la codependencia es una consecuencia de la violencia ok entonces se crean relaciones codependientes que significa de que ahora vivo para que me quieras porque sin vos no existo no puedo existir no soy nadie no puedo usar ok trastornos de la alimentación mujeres que de repente se ponen muy específicas con el tema de su cuerpo y problemas también de salud sexual muchas veces y lamentablemente en otros círculos no tanto en otros círculos religiosos pero sí en círculos más abiertos justamente si parte de la violencia y del control es que si él se entera de que se contagió de una enfermedad venérea no le va a contar y la va a contagiar y entonces sabe que la condenó a una vida de que no va a poder tener otras parejas porque o se va a morir o porque no va a poder tener una vida de pareja normal que incluya intimidad con otro hombre porque sería algo horrible de hacerle otra persona por ejemplo síntomas médicamente inexplicables lo que se llama los síntomas psicosomáticos como por ejemplo todo el tema de de repente dolores problemas con el azúcar problemas con la presión ok pero no estos son no son simplemente por ejemplo pueden ser de repente de vuelta como problemas de respiración y todo pero que médicamente no se pueden explicar y no están basados en algo médico y también se encontró una tendencia a desarrollar post trauma el síndrome de post trauma post traumatic stress disorder y depresión una mujer también que sufre violencia sufre en otras áreas en todas las áreas emocionales se ve afectada por ejemplo su autoestima su amor propio en su auto percepción como por ejemplo si yo antes de casarme ponele me sentía una mujer afectuosa una mujer exitosa una mujer querible entonces dentro del marco de la violencia justamente toda la auto percepción de lo que fui una vez se pierde muchas mujeres que llegan justamente a mi consulta no me llegan porque me dicen mirá estoy en una relación terrible no sabes no sé qué me está pasando llegan y me dicen no en verdad vine porque porque bueno hace mucho que me siento desconectada conmigo misma hace tiempo que no yo no me acuerdo cuál era mi color favorito por ejemplo ok y ahí empezamos a ondear entendemos de que en verdad se trata de algo más profundo confianza en sí misma el poder ir por ejemplo a un negocio y elegir algo y estar segura de que la elección que hice era correcta tomar decisiones por ejemplo si que prefiero no sé hacer este negocio o hacer este negocio ok la autovaloración la pérdida también de la autoexpresión como dijimos antes y el daño a la capacidad maternal que es uno de los daños más tristes y terribles también que se pierde las habilidades maternas y la autoestima materna sos una mala madre no tenés idea cómo ponerle límites y todo ese tipo de cosas y la mamá empieza a desconfiar de sí misma que es una mamá adecuada correcta buena y amorosa para sus hijos y obviamente todo el tema de la relación con los hijos también corre peligro en situaciones donde la violencia incluye la alienación de los padres como por ejemplo decirle o inculcarle todo el tiempo a los hijos tu mamá es una estúpida tu mamá no sabe lo que dice no la escuches no querés comer no comas no pasa nada no tenés por qué comer tu mamá no sabe lo que dice y todo ese tipo de cosas yo creo que no vamos a hablar tanto del tema de religión y el tema de la violencia tanto en la religión porque no tenemos tiempo son 10 minutos pero si vamos a a lo mejor darle muy rapidito porque ya más o menos lo tocamos y es que como dijimos antes muchas veces en las familias religiosas la violencia pasa por hay otro escalón dentro de la violencia que no es no es vincón o sea no es en lugar de él no es en lugar de sino que puede ser en adición de que es lo que llama la violencia espiritual o la violencia religiosa que justamente lo que hablábamos antes es es el mal uso y la pervención de manera premeditada de los mandamientos y proyectos de la Torah para cometer y justificar los actos de violencia ok como por ejemplo dijimos antes en que se puede dar en obligarla a tener relaciones íntimas cuando ella no quiere tener relaciones íntimas puede ser también por ejemplo en la devaluación del valor espiritual las creencias y la observancia de los preceptos religiosos como por ejemplo tengo una pareja una mujer que ella decidió cuidar de un poquito más fuerte ciertas cosas no estamos hablando de cosas raras decidió prender las velas hace 10 minutos antes y él le dice de la boca para afuera no yo te apoyo yo te apoyo ok pero en el segundo que ella va a ir a prender las velas de repente se le va a caer un vaso de aceite y le va a decir ay te cayó un vaso de aceite hay que limpiar entonces no le va a decir no prendas 10 minutos antes pero siempre va a crear una situación para que ella no pueda hacer lo que lo que ella siente con respecto a su espiritualidad por ejemplo la restricción de hacer mitzvot la coerción para cometer transiciones espirituales tuve un caso muy muy triste en la cual hay ciertos tiempos en la cual la mujer está permitida para su marido dentro del marco religioso del judaísmo y en ciertos momentos que hay cierta separación y él siendo los dos religiosos le decía te extraño te quiero no no puedo necesito que te des un abrazo y ella le decía pero es que no no se puede yo también te quiero te extraño pero en este momento no podemos y entonces él le decía manipulaciones emocionales para hacerlo sentir horrible le hace sentir horrible le hace sentir una basura lo que te crees que sos te crees que sos realmente lo que ser una mujer religiosa ok donde estoy yo te importa más tu religión o la religión que yo que así funcionaba todo el tema voy a hacer un stop para ver un segundo acá el chat a ver si hay preguntas pero si no hay preguntas voy a seguir ok no veo que haya preguntas hay más comentarios que los voy a mirar después pero no hay preguntas de que vamos a seguir bien ¿por qué las mujeres por ejemplo no van y le cuentan a alguien? ¿qué pasa? antes el señor Alfonso dijo que justamente Alfonso era perdón no me acuerdo el nombre creo que era ¿no? Adolfo 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 perdón no veo los nombres entonces pero me acordaba que era con A dijo algo muy muy correcto dijo por ejemplo los hombres no van por vergüenza entonces no van a la policía a denunciar las mujeres también o sea muchas veces y específicamente en las comunidades religiosas la mujer no le cuenta a nadie porque para empezar hay una cuestión de autoestigma y como yo les pregunté antes por ejemplo ¿quién es el perfil de la mujer culpada? si yo voy y le voy a contar a alguien mirar lo que me está pasando ¿qué es lo que voy a pensar? van a pensar que soy una banana que soy un desastre que es mi culpa que si me pasó esto es porque obviamente no valgo nada porque hay una mujer que valiese una mujer fuerte una mujer que que tiene valores que no sé que se la puede que es una genia ningún hombre se le ocurriría hacer alguna cosa así entonces si me lo hacen a mí obviamente significa de que hay algo que está muy mal en mí y es muy humillante obviamente no es verdad pero ya el tema de la violencia es lo que le hizo creer la vergüenza el miedo el miedo a las repercusiones de que si le cuenta a alguien y él se entera que la mate por ejemplo el miedo también en ese sentido lamentablemente está fundamentado en el en que muchos de los casos en la mayoría de los casos en los cuales hubo asesinatos por parte de la pareja sucedió en el minuto de que ella le dijo no more y me voy y a él le bajó lo que se llama un ataque de que perdió control totalmente sobre la situación y fue que la mató ¿ok? la confusión por ejemplo bueno es verdad es un mal marido ponele pero es buen padre ¿ok? la culpa el tema de la culpa de que voy a destruir los matrimonios que va a pasar con mis hijos mis hijos van a crecer ahora en una familia de padres divorciados ¿ok? etcétera etcétera y por eso seguimos y decimos acá no quiero sentirme valiente cuando salga a la calle una frase espectacular quiero sentirme libre quiero poder sentirme de que puedo ser mi vida todo el tiempo sin estar pensando en que si me demoro cinco minutos ¿ok? lo que me espera en casa o que si en realidad me fui al lugar y después decidí pasar un segundo comprarme una Coca-Cola y no le pedí permiso ¿ok? entonces ahora no me va a dar plata el resto del mes por ejemplo quiero poder sentirme libre y quiero poder sentirme libre para poder pensar lo que quiero pensar para sentir lo que quiero sentir para ponerme lo que tengo ganas de ponerme ¿ok? y no solamente quiero sentirme libre para poder hacerlo quiero sentirme amada en ese contexto ¿ok? para terminar vamos a empezar a redondear un poquito porque quedan solo cuatro minutos y si quiero dejar por lo menos si hay preguntas me gustaría para empezar para empezar de que si acá yo nunca sé exactamente quiénes llegan a las charlas encontré una frase muy linda de Mario Benedetti a mí me emocionó mucho por más de que no fue escrita en el contexto de la violencia pero a mí por lo menos me emocionó que dice no te rindas por favor no cedas esto es lo que me gustaría decirle ahora si hay una mujer acá que está pasando por una situación así aunque el frío queme y aunque el miedo muerda aunque el sol se esconda y se calle el viento aún hay fuego en tu alma aún hay vida en tus sueños Rabi Nachman dice que todo el tiempo que la que la la llama todavía está encendida todavía hay algo para hacer entonces esto nos lleva a las preguntas de que qué podemos hacer para ayudarnos o para ayudar a alguien para empezar es romper el silencio cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres o contra cualquier persona obviamente no te quedes brazos cruzados como cuál es la mejor manera de ayudar para empezar quiero decirles de que muchas veces la la no manera de ayudar es ir a decirle che tu marido es un bestia ok crea mucha vergüenza crea mucho estigma pero si se le puede decir por ejemplo a esa mujer o a esa amiga o a una misma me di cuenta de que hace tiempo no salimos te parece que salgamos a tomar un café y va seguramente a decir algo así como no sé si puedo no sé qué no sé cuánto y ahí de a poquito porque no es como que si copado salgamos en una mujer que está adentro una mujer violenta ¿verdad? la mayoría de las veces va a tener 48 mil excusas para no salir obviamente pasa de que una vez estás cansada y otra vez justo estás pasando por un momento con mi amigo y no puedo salir a comer te invito a mi casa a tomar un café no hay que pagar te invito a mi casa no va a poder salir y ahí es justamente donde podemos tener oportunidades de entrar y decir ¿sabes que hace tiempo que te noto distanciada te pasa algo? me puedes contar soy tu amiga no te voy a juzgar te quiero no te tienes por qué estar sola en lo que te esté pasando no me quiero meter o sea en tu vida si vos no lo querés compartir pero que sepas de que no sé que sepas de que de que estoy acá para vos y no en esa charla no va a pasar nada y la voy a volver a llamar la próxima semana y decir ¿y qué onda? ¿salimos? ¿te parece venir? dale un bizcochito ¿qué onda? ¿ok? y cuando de a poquito si es que se abre de a poquito las cosas lo primero que yo le voy a recomendar es hablar con una persona profesional incluso que ella no me diga mi marido me está haciendo esto porque muchas veces las mujeres como les dije antes no saben reconocer que sean una relación abusiva entiendan de que están teniendo un problema pero no entiendan de que es violencia entonces a lo mejor justamente lo voy a agarrar por el tramo y te veo de caída ¿no querés que te recomiende a alguien a lo mejor profesional para ir a charlar te puede llegar a hacer bien a lo mejor puedes solucionar cosas que te están pasando ¿ok? y eso es un poco la manera también en las comunidades religiosas hay un valor maravilloso de que si acá hay alguna mujer que tiene por ejemplo un un tafkid ¿cómo se dice un tafkid? un ¿tafkid? un google transit un cargo una ocupación sí pero es como más un tafkid rabínico por ejemplo un puesto ¿no? sería como un cargo un puesto puede ser ponele dentro de la comunidad entonces entonces a lo mejor recomendarla si es una persona que vive dentro de una comunidad aconsejarla hablar por ejemplo con la rabanit o con el rab ¿ok? y decirles mira problemas de Shalom Bites tienen todos puedes ir a charlar obviamente que si acá hay personas también que tienen este tipo de cargos y tienen estas responsabilidades para los miembros de su comunidad es no es imprescindible que sepan y que entiendan de que las cosas lamentablemente muchas veces no se puede quedar dentro de las cuatro paredes del rabino el hombre y la mujer tienen que salir para afuera tienen que buscar terapia profesional se tiene que buscar ayuda muchas veces el problema va a pasar en el cual el hombre no va a querer buscar ayuda y entonces lo que queda por hacer es tratar de apoyar y ayudar a la mujer si no se quiere divorciar incluso si se divorcia como dijimos antes no siempre significa la terminación de la violencia en apoyarla a que pueda rehacer su vida reencontrarse a sí misma buscar cosas que le hacen bien recuperarse física y emocionalmente a través de terapia a través de una carrera nuevos avances económicos tratar de lograr una independencia económica muchas mujeres no se pueden divorciar porque justamente son dependientes económicamente y decirle a una mujer con tres hijos incluso en cualquier lado del mundo que no tiene trabajo una casa y no tiene una familia que la pueda apoyar económicamente decirle bueno andate es aniquilarla la estás tirando ¿entendés? entonces no es la manera la manera es tratar de buscar maneras y ayudarla a que ella pueda encontrar trayectorias o sea pueda encontrar caminos de sanación dentro de la situación y que desde ese lugar después ella pueda elegir me quedo o me voy bueno espero que trato estoy tratando de cumplir bien con los horarios pues hay un par de minutos si querés ayala ok perfecto ¿te animás vos Rob Berenstein a ver a quién veo que hay preguntas voy a parar un segundo al sharing si hay preguntas yo voy a abrir el micrófono si querés ayala que abra el micrófono dale perfecto realmente nada más que hablen por favor de a uno que yo digo porque si no se juntan unos con los otros así que Esther si querés hablar que sea lo más conciso posible prefiero incluso ahora que a lo mejor por la falta de tiempo yo creo perdón que interrumpo número uno esto es un fórum y lo digo con todo el amor es un fórum que es abierto es un fórum público yo creo que para la protección emocional de cada persona decían decían compartir cosas que no sean muy expuestas porque no hay no va a haber contención y me parece que sería muy muy triste y muy trágico que alguien cuente algo muy personal y que no haya contención que se merece y a lo mejor también dedicar más a preguntas específicas si hay bueno antes de que pregunte Esther yo quería leer lo que dice en el chat que por ahí lo ves que es cómo saber cuándo es un tema de Shalom Byte pasajero o cuándo se trata de violencia para poder intervenir ok es una muy buena pregunta entonces por lo general un problema de Shalom Byte no incluye violencia que volvemos que era violencia estamos hablando de vuelta de maltrato de por ejemplo de una persona que le habla mal una persona que insulta una persona que por ejemplo hace cosas lo que se llama por gusto por ejemplo le decís mira mañana tengo que salir con el auto bueno darle bárbaro y justo se lleva el auto ahora no estamos hablando de algo que puede pasar una vez porque se olvidó puede pasar a todo el mundo le puede pasar pero estamos hablando de que hay una constancia acuérdense la violencia es algo que es constante ok no es pobre por ejemplo que hay una discusión en la cual compramos un auto rojo o un auto verde puede haber una discusión pero cuando ya es más violento es cuando por ejemplo voy a comprar un auto rojo y ni siquiera te voy a preguntar porque vos no sabés nada y es de cuando las mujeres hablan de autos o deciden sobre autos igual la plata no es tuya ok por ejemplo se entiende estamos hablando muy marginalmente pero la violencia igual muchas veces no es tan clara pero yo creo que también uno de los marcos para sentirlo adentro es que la mujer empieza a sentir miedo hay una cuestión de un constante malestar y una sensación de inseguridad dentro del hogar y dentro de la presencia o incluso no con la presencia del marido ok espero que verlo ok perfecto Mariana Esther si puede ser algo así como si se ve quichur algo sin alargarnos que el tiempo se nos fue gracias no yo pregunté ahí escribí no sé si vieron si la persona narcisista tiende a ser violenta o si el violento es narcisista ah el huevo y la gallina no por lo general para empezar no son inclusivas no significa que todos las personas los hombres violentos tienen la patología la patología real psiquiátrica del narcisismo pero sí pero sí hay un gran porcentaje de que los hombres que tienen tendencias a la violencia también tienen tendencia a tener una persona narcisista ok por todo el tema no sé si saben exactamente de qué se trata pero el narcisismo justamente dijimos antes que es de todo el tema de la inseguridad y también el tema del control pero más que nada también la necesidad de la admiración del otro narciso al final entonces hay mucha hay mucha violencia dentro de eso porque es o me amás o voy a hacer que me ames y si no me amás te voy a tener que matar por ejemplo ok entonces sí hay muchos o sea sí hay un gran porcentaje de personalidad narcisista dentro del profil del hombre violento lo que sí quería decir por ejemplo ya que traes el tema de que de que muchas veces sí hay otras cosas por ejemplo que hay otro tipo de de hints se dice en inglés como de de cosas que uno puede ir percibiendo incluso cuando uno está saliendo con la pareja antes de casarse si es por ejemplo una persona que tiene adicciones ok personas con adicciones tienen una tendencia a violencia adicción a la droga adicción al alcohol adicción a la pornografía por ejemplo o todo tipo de adicciones adicciones al juego una cuestión de la inestabilidad por ejemplo un día o una semana entera me levanté todos los días 7 de la mañana fue el primero a llegar al Betacneset no sé estuve full con el trabajo hice pila de cosas y la otra semana o dos semanas después un fiaca no me levanto de la cama no sé y otras veces o por ejemplo tengo dos días que estoy con un humor espectacular soy re cute y otro día no tanto por así decirlo pero notamos que acá hay algo que a lo mejor nos llega a marcos extremos o de violencia o de amor pero hay algo acá que nos hace sentir como algo medio inestable en todo esto y también podemos ver otro tipo de cosas como dijimos antes de personalidades controladoras como por ejemplo ¿qué hiciste hoy a la tarde? una pregunta común y corriente no sé fui al centro ah mira ¿y qué haces en el centro a las 4 de la tarde? por ejemplo obviamente que no estamos diciendo que todo necesariamente significa de que esto es un perfil de un hombre violento ok pero cuando de repente es esa pregunta después y empieza a preguntar al otro día ah bueno ¿y hoy qué haces? ponele no bueno no sé tengo que ir a tal lado ah mira y por lo general vas ahí y es como una cuestión de es un poquito es como un pasito más de una simple charla o de un simple lo que sería como una como una charla que debería llegar a conocernos más sino como que hay un tinte diferente ok acá y por qué no vas allá y a lo mejor también que vas allá por ejemplo o obviamente en casos de que nos empezamos a encontrar con otra persona en lugares inesperados que por lo general no nos encontraríamos con esta persona ¿qué hace por acá? no, no, no justo ok y hay algo que es medio raro también ahí entonces este tipo de cosas nos tiene que igual prender una lamparita ¿no? que hay algo que de vuelta no vamos a llevar las cosas en el extremo y que necesariamente estamos hablando acá de una persona violenta pero que obviamente nos tiene que llevar a un punto en el cual digo bueno toca acá un poquito como investigar más la situación ¿no? profundizar en tratar de entender de qué se trata este tipo de personalidad o este tipo de persona ok ¿más? ah Whatsapp o mail no, mail voy a mandar mail los Whatsapp la verdad de repente se sabe que no muchas veces no no soy de las que más pueden ver todo el tiempo pero puedo mandar por mail de Simjarraba ahí está bueno yo ya mandé también mi Whatsapp y mi mail el que muchos que quieren la grabación lo mando por los grupos yo sé que hay muchas preguntas más Ayala no es tan fácil agarrarla para hacer otra charla pero Besatayena vamos a convencer no sé si en una dos o tres semanas es una sensibilidad muy grande muy grande que Bojayemu no está haciendo así que quiero agradecerle realmente por el tiempo por todo lo que aportó para nosotros en el día a día agradecerle a todos por estar yo besatayen como dije lo mando en los grupos la grabación ahí mandó Ayala si mandase tu mail y acá lo voy a poner que todavía no se vio y quería cerrar como dije antes agradeciéndole Ayala por todo lo que nos enseñó nos aportó hoy sin duda cosas muy fundamentales e importantes está escrito en Pekabot que uno se haga un grab obviamente en el tema de Shalom Bait como muchas cosas primero antes que nada está la prevención si uno no quiere llegar a tener accidentes de tránsito tiene que estudiar las reglas tiene que cuidarse tiene que estudiar cómo prevenir cinturón de seguridad no ir a 200 kilómetros por hora respetar los semáforos lo mismo es en la Torá la Torá nos da las herramientas cómo manejarnos en el Shalom Bait como me dijo el Rab Shteiman dijo que en general todos los problemas obviamente son Midot Raot son malas cualidades que la persona tiene y que tiene que corregir y la única forma de corregirlas es con la Torá ahora hay veces que se consulta con un Rab y hay veces que hace falta un especialista en este caso una profesional como será Yalá u otra gente que hay en muchos países en los cuales la persona se puede hacer una terapia se puede aconsejar pero es muy importante el profesional que sea un profesional con Torá hace poco que estuve en Miami me contó un amigo ahí un también jajá muy grande me dijo que una vez una persona se aconsejó con un profesional y el profesional le dijo a Yemiraje mira anda a probar por otros lados y después vas a valorar a lo que tenés en tu casa una cosa así por eso hay que tener mucho cuidado con uno con quien se aconseja no es suficiente que sea profesional sino que tenga Torá como es en este caso de Ayala y me recordó algo ahora sí ya quiero terminar me recordó algo lo que dijo Ayala que lo que está escrito que ya que la mujer que la mujer buena la mujer sadica digamos hace la voluntad del marido y una vez con Torab Diaman es un Rao que yo estoy hace 20 años muy conocido acá en Israel de Shalom Bay que fue con una persona con una brej a Rab Haim Kanievsky y le dijo a la brej Rab está escrito que la mujer Khera sadica hace la voluntad del marido y mi esposa no hace lo que yo quiero entonces no tengo una mujer Khera le dijo a Rab Haim Kanievsky vos no tenés que hacer que la no que la mujer haga la voluntad del marido sino que quiera hacer la voluntad del marido eso es lo que tenés que tratar de lograr parece lo mismo pero hace una diferencia enorme no que uno le diga a la esposa mira lava los platos hace esto levantate a tal hora las compras no que quiera hacerlo cuando uno se porta bien cuando uno hace las cosas que tiene que hacer como obligación del marido seguro la mujer lo va a hacer que quiera hacerlo sin que uno le diga y para terminar dos consejos de los jajaminos uno de Rab Haim Kanievsky que dice que la mayoría de los problemas en la pareja vienen por el orgullo la gaaba el orgullo muchas veces el hombre principalmente por supuesto la mujer también tiene su pota pero en general el hombre la mayoría de las cosas como la mujer me va a venir a decir tal cosa como me va a hacer algo así a mi el orgullo no puede dejarlo entonces ahí vienen los problemas y para terminar tres consejos que dicen que le venían a decir a las personas cuando se iban a casar les decía te voy a dar tres consejos para el matrimonio y si uno agarra estos tres consejos no tengo la menor duda Ayala se va a quedar sin trabajo por lo menos en este tema que tenga mucho trabajo y Parnasá en otros temas mucha Parnasá y sin trabajar eso que tenga mucha Parnasá y trabajando muy poquitito Besat Hashem Beshefa con abundancia y estos tres consejos para terminar que dicen los doles Israel para tener Shalom Bait y no llegar a Hasb Jalila a tener problemas el primer consejo es levater que es levater ceder el segundo consejo levater y el tercero levater si uno va a ceder el hombre la mujer por supuesto cada uno en su lugar sin duda va a haber Shalom Bait sin duda no vamos a necesitar no Rabanín para estos casos no Ayala y profesionales va a haber Shalom Bait va a estar la Yejiná dentro de la casa Besat Hashem que todos tengamos ese mérito de que la Yejiná la presencia de bien esté con nosotros otra vez muchas gracias Ayala por su tiempo muchas gracias a todos por entrar que tengamos solamente Besorotovot y Yavuato Umebona muchas gracias Besorotovot letra ¡Gracias!